Hoy, hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares volvimos a crecer, construimos viviendas como nunca se había hecho. Hicimos obra pública en todo el país, algunas estratégicas, como el gasoducto Néstor Kirchner. Ampliamos derechos para las mujeres y viciencias. Fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo. Defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales. Somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, tengo una certeza. No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Cuando se bajó esa candidatura a Mauricio Macri, aquí con Raúl Timberman decíamos, bueno, ya se bajó Cristina, se bajó Macri. ¿Cuándo se baja Alberto? Y finalmente sucedió. Se bajó Alberto. ¿Y ahora? Bueno, primero, Alberto era de suponer que su candidatura era una manera de presionar para llegar a algún tipo de acuerdo respecto a lo que a él más le interesaba, que haya paso. Y le interesaba que haya paso básicamente porque no concebía la posibilidad de que Cristina Kirchner haga la lista entera de diputados. Si hay paso y alguien saca el 25% de los votos, bueno, pone uno de cada tres diputados. Es decir... ¿Y solo por eso generó tanta incertidumbre? No, no, hay una cosa que vuelve a la memoria de una frase que se le atribuyó y que él negó haber dicho, que es la de destruir el kirchnerismo, ponerle punto final al kirchnerismo. 20 años de kirchnerismo. 20 años de kirchnerismo. Y bueno, da la impresión que Alberto está intentando que se construya algo diferente al kirchnerismo. Sí, pero va a terminar con 20 años de kirchnerismo por la gestión, ¿no? Y que le presente batalla electoral. Ahora, es verdad que Mauricio Macri se bajó. Cristina dijo lo que dijo en un momento de mucha emoción, conociendo el fallo del juicio de vialidad. Y lo dijo en un tono muy particular, como si estuviera terriblemente ofendida por lo que le hicieron. Bueno, pero nosotros hablábamos recién con Sheila, Cristina va a anunciar algo. Va a anunciar algo que seguramente no es lo que suponemos o esperamos y no daría la impresión que todo esto que se está generando alrededor del acto del 27 de abril, lleve a que ella mantenga esa decisión de no voy a ser candidata a nada. Yo creo que va a ser candidata. ¿A presidente? No sé.